¡Vamos! 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 ¡Yes! ¡Vamos! Buena recepción Eso va a ser todo el partido Y allá Uy qué increíble ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Vamos, vamos! ¡Pasó! ¿Te molesta todavía? ¡Ey! ¡Cajera sinopata! ¡Pasó! 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 ¡Papá! ¡Pasó! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora, tanto que está amargándose, no te digo que engañe este campo. ¡Gracias! ¡Qué bien la defensa! ¡Uy, no! ¡Ahí ya! ¡Perfecto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, pero creo que tiene novias! ¿Es tu cuesta la boliviana? ¡No, no! ¡Tiene técnicas! ¡No, algo que es esta! pero tiene que ser un salto un salto ¡Está lento! ¿Aquí está? ¡Ahí es! ¿Dónde te puso el mancente? ¿No? ¡No defiendes! ¡Máscata! 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 ¡Felicidades! 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 es que a veces pienso eres muy intuitiva la 4 tiene buen peso no, en la que está caminando donde se ha bajado no, en la que está caminando 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! Por hacer eso, se les va a ir la final. ¿Ves cuán importante es un técnico? ¡Déjalo! ¡Mira! ¡Vamos! Tiene de mano... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasó nada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Pega, jugando, tienes que ganar. Recepción, 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 dale, alto. Recepción, recepción, dale, alto.